Hola poderoso equipo, les habla Gribert, el profe de anatomía, en este momento me encuentro en la Universidad Veracruzana en México, participando del congreso de anatomía, con una celebridad, literalmente una persona a quien le debemos muchísimo, al doctor Volvius Paulina, él es el autor de este hermoso libro, uno de los más utilizados en América, la histología de Rose. Doctor, para agradecerle muchísimo por todo su apoyo y por esta hermosa obra que nos ha regalado. Este es el aspecto clínico de la histología que estamos presentando. Creo que la histología es la base para la razón clínica, para aprender habilidades básicas en medicina, y por eso es una gran introducción al entrenamiento médico. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, en equipo, decirles con mucho orgullo que por parte de Colombia soy revisor científico de esta obra. Mi nombre aparece aquí dentro de los revisores con mucho orgullo. Me excuso por no hablar inglés. Lo único que le entiendo a mi esposa es, you are the worst English student y aquí con mucho placer con el doctor. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Thank you very much. Thank you.